Buenas tardes, muy buenas tardes, es un gusto saludar a toda nuestra querida teleaudiencia a través de Metro TV, el canal de la familia en este sábado. Seguimos en la labor de fin de semana y en este día pues me encuentro justamente con Kessia Luna, que nos va a hablar de las promociones que tiene Promaco, que por cierto, hoy finaliza, hoy finaliza el desafío de descuentos y además el bazar de emprendedores. Kessia, es un gusto saludarte a esta hora, ¿qué nos puedes decir? Buenas tardes a todos los televidentes, pues comunicamos que aquí en Ferretería Promaco tenemos la actividad que es el bazar de emprendedores. Ustedes pueden ver aquí al fondo, tenemos todos los emprendedores del día de hoy que están dando a conocer sus productos, sus microemprendimientos y nosotros les damos la oportunidad para que puedan darle a nuestros clientes, pues, darse a conocer. Muy bien, vamos a hacer un recorrido porque aquí tenemos realmente, y usted nos va describiendo, lo que están ofreciendo, Kessia. Hay variedad de emprendedores, pues, que tienen joyería, tienen postres, tienen, pues, maquillaje, bueno, hay una variedad, pues, de todos los emprendimientos que tenemos aquí, pueden ver en pantalla, también ellos, pues, dan a conocer, pues, lo que son sus marcas, donde los pueden encontrar, sus números de teléfono y, pues, nosotros aquí habilitamos el espacio dándoles las mesas y ellos, pues, dan a conocer, según sus gustos, pues, cómo pueden dar a conocer sus productos. Muy bien, y es importante, ¿verdad?, que este emprendurismo que se apoya aquí en Promaco. Así es, nosotros, pues, ya llevamos tiempo de realizar estas actividades, vamos a continuar realizando más bazares para darle la oportunidad a todos los emprendedores y, nuevamente, vamos a brindar fechas disponibles para realizar más de estas actividades. Mire, y con lo tanto que le gusta el dulce a mi amigo Alberto, que está ahorita allá en producción y no digamos a Alejandro y a mí, casi no me gustan, pero, ¿qué rico se ve eso? Sí, todos los postres aquí, pues, ellos son los elaborados por ellos, todos estos muchachos, lo que realizan ellos, pues, muy delicioso, a precios accesibles y, pues, que estaría bien, pues, aprovechar a apoyarlos a ellos, pues, comprándoles algo de lo que ellos ofrecen. Bueno, y esta promoción, ¿hasta qué hora van a estar atendiendo aquí en Promaco? Pueden ellos estar hasta las 5, si gustan. Bueno, nosotros cerramos la tienda el día de hoy, sábado, hasta las 6, pero ellos tienen la disponibilidad del horario que puedan estar acá. Esta es la parte que le gusta al tiquitiqui. Mire, este es el Guayacna. 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 Ah, sí, ya no leo yo, más allá dando choco. Sí, ah, mire, es que vino de Jamaica, Jamaica Likey. Jamaica Likey. Jengibre, canela y algunas especies, pero también tenemos una versión anizada, que lleva anís. También contamos con vino de papa, de jabuticaba, nance y guayaba fresa. Qué rico me quedaría un vinito de eso, fíjese. Delicioso. Para ir a ver el clásico ahorita. Con un par de botanitas aquí en contra de todo, pues, caso. Y ya estamos también aperturando la, la, las, hasta se ríen aquí los muchachos. Este, la época navideña, ya estamos con el tradicional rompopo también y nuestros ponches. Ya hablamos al ratito, vamos a acercarnos hasta el último tiquitiqui, porque aquí hay mucha tentación. Con el vinito. Bueno, síganos contando, Kesi. Bueno, aquí también tenemos lo que son pozoles, muy deliciosos también. Tenemos, pues, variedad de bebidas. Ella puede también contarles acerca de cómo los realiza y, pues, dando su información de dónde, cómo los pueden. A ver, enséñenos el pozol. Enséñenos el pozol. Mire, que aquí, vamos a ver. Ahí está, mire, este es el pozol. Pozoles MB, que andan en el centro, en un carrito, en un jipito azul. Ajá. Ah, sí, me lo llevo. Saludos ahí al hermano. Alejandro, ¿cómo le gusta ese pozol? Solo a él, él casi no nos le gusta comprarnos a nosotros. Es cliente fiel de los pozos. Es cliente fiel, ¿verdad? Así es, bueno, tenemos más, más emprendedores. Bueno, tenemos la disponibilidad, pues, de que ellos pueden estar a la hora que gusten, durante nuestro horario. Y también tenemos, aparte de joyerías, tenemos, pues, ellos ofrecen, aparte, maquillaje, adornos para mujeres, variedad, pues, así como lo ven en cámara. Bueno, que sea, qué bueno, ¿verdad? Que hicimos este recorrido, porque este apoyo que hacen ustedes y finaliza hoy, es Today. Así es, bueno, el Día de los Emprendedores finaliza hasta las 5 o 6 de la tarde, que gusten ellos. Vamos a continuar habilitando más fechas disponibles para que puedan participar más emprendedores. En nuestras redes sociales vamos a continuar mencionando acerca de esta fecha de la actividad del Bazar de Emprendedores. Y también, finalizando, hoy sábado termina lo que es el desafío de descuentos, donde usted puede aprovechar descuentos de productos de góndola, productos de construcción. Tenemos hasta un 30, 35% de descuentos. Tenemos descuentos en construcción, como ser lámina, varilla, cemento, bloque. Así que usted no puede dejar en pausa sus proyectos, porque nosotros aquí estamos, pues, brindándole estos descuentos para que usted pueda ahorrarse ese dinero, pues, y pueda continuar con sus proyectos. ¿Este Bazar de Emprendimiento solo está aquí en el Boulevard Enrique Huele? Nosotros variamos el Bazar de Emprendedores. A veces estamos aquí en la supertienda, porque ya que es un espacio más amplio, nosotros lo habilitamos acá. Y a veces también habilitamos el Bazar de Emprendedores en San Lorenzo Valle. Por eso nosotros en las redes sociales comunicamos dónde vamos a estar, qué fechas disponibles va a estar y en qué tipo de tienda. Entonces, los esperamos aquí en Ferretería Promaco, pues, para que apoyen a estos emprendedores, aprovechen también el desafío de descuentos, nuestros descuentos. Y, pues, más adelante vamos a estar comunicando acerca de más actividades que tenemos para finalizar con broche de oro este año. Gracias, Kessia. Estamos en Promaco, así que aproveche usted este día porque finaliza el desafío de descuentos y también finaliza lo que es el Bazar de Emprendedores. Así que es importante que Promaco, como siempre, da esta apertura para la ofertación de sus productos y de esta manera, pues, alcanzar lo que usted busca, que su economía le rinda mucho más. Que esté bien. Alejandro Aguilar, yo te llevo tu pozolito. Vinito no a My Friend, vinito no, vinito es para My Friend que está aquí, el tiquitiqui, y ya te lo vamos a llevar aquí en el pozolito. Gracias, Kessia. Bueno, un saludo a todos, así que los esperamos. Pueden llamarnos al 27580530 o escribirnos al 31425379 y nosotros vamos a estar pendientes de sus consultas y le atenderemos con mucho gusto. Con este contacto retornamos a los estudios de Metro TV, el canal de la familia.